Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del DELE A2. En este vídeo vamos a resolver la tarea número 2 de la prueba escrita. Como ya sabéis, en la tarea número 2 tenemos dos opciones, opción 1 o opción A, que es escribir sobre un tema, como en este caso sobre un día importante, o puede ser sobre una boda, sobre una persona, sobre el mejor amigo, etc. Y la opción 2 suele ser cuatro fotos que tenemos que ver y decir cómo era la vida de estas personas antes y cómo es ahora, qué hacían antes y qué hacen ahora. Pues hoy nos toca la opción 1, donde tenemos que escribir sobre un día importante de nuestra vida. ¿Qué tenemos que escribir? ¿Cuánto tenemos que escribir? Pues aquí vemos, nos dicen, escriba un texto sobre un día importante de su vida. Hable de, número 1, por qué ese día es importante para usted, qué pasó ese día, dónde y con quién estaba, cómo se sintió y cómo lo recuerda ahora. Y número de palabras, como es una tarea, como es la tarea número 2, siempre es de 70 a 80. Y nosotros, como siempre, lo que vamos a hacer es ir respondiendo a cada una de estas preguntas y al final del vídeo juntaremos toda la redacción y os la leeré. Y tendremos que ver si estamos dentro del límite de las palabras, que es de 70 a 80, si lo hemos dividido en párrafos y si hemos utilizado conectores o no. Bueno, pues en primer lugar tenemos que responder por qué ese día es importante para usted y qué pasó ese día. Podemos responderlo de la siguiente manera. Y digo, el 4 de septiembre del año 2020 o el 15 de agosto de 2020 o la fecha que queráis poner, la que más fácil os parezca. Porque aquí lo importante es que escribir bien, no contar realmente nuestra historia, sino escribir bien sin faltas. Si os parece más fácil escribir junio, julio, en vez de septiembre, pues ponemos el 4 de julio o 4 de junio de 2020. Y después digo, fue un día muy importante para mí, el 4 de septiembre de 2020 fue un día muy importante para mí porque encontré, ahora voy a decir el motivo, ¿por qué? Pues porque encontré mi primer trabajo como profesor o porque encontré mi primer trabajo o porque llegué a la ciudad que me gustaba mucho o porque encontré a mi pareja o porque... el motivo que queráis poner. Aquí yo he puesto porque encontré mi primer trabajo como profesor. Y ahora ya he dicho, ¿por qué ese día es importante? ¿Y qué pasó ese día? Pues ahora voy a decir dónde y con quién estaba. Y digo, cuando me llamaron, para el trabajo, cuando me llamaron, estaba en mi casa. ¿Dónde? En mi casa. Cuando me llamaron, estaba en mi casa. ¿Con quién? Con mi padre. Cuando me llamaron, estaba en ese momento, estaba en mi casa con mi padre. Y él también se alegró muchísimo. O se alegró mucho. O se puso muy contento. Cuando me llamaron, estaba en mi casa con mi padre. Y él también se alegró un montón. Se alegró muchísimo. Se puso muy contento. Y el siguiente me dice, ¿cómo se sintió en ese momento? Cuando pasó por el que fue un día importante, pues, ¿cómo se sintió? Y digo, fue un momento de mucha emoción para mí. Ya que fue, ¿cómo se sintió? Si os fijáis, está en pretérito indefinido. Y por eso yo utilizo aquí también pretérito indefinido. Fue un momento de mucha emoción para mí. Ya que, o sea, fue un momento de emoción porque no me lo esperaba que me llamaran tan pronto. O sea, fue una sorpresa para mí. No me lo esperaba. Yo no pensaba que me iban a llamar. No me lo esperaba que llamaran tan pronto. ¿Cómo se sintió? Y por último me dice, ¿cómo lo recuerda ahora? O sea, ¿cómo recuerdo ese día que fue tan importante para mí hoy? Y digo, ahora, al pensar en ese día, ahora, o sea, hoy, al pensar en ese día que fue muy importante, digo que tampoco era para tanto. O sea, no era para tanta alegría, no era para ponerme tan emocionante, etc. Pero, esto es lo que pienso ahora. En ese momento pasó otra cosa. Y digo, ahora, al pensar en ese día, digo que tampoco era para tanto. Pero, en su momento, fue muy emocionante. Y por eso, sigo recordándolo. Por eso, no he podido olvidarlo. Por eso, hoy, cuando pienso en ese día, pues recuerdo todo lo que pasó. ¿Por qué? Pues porque fue un día importante. Fue un día inolvidable. Entonces, ¿cómo lo recuerda? Pues ahora, al pensar en ese día, digo que tampoco era para tanto. Tampoco era para ponerse así. Sí, pero, en su momento, fue muy emocionante. Y por eso, aún sigo recordándolo. O por eso, no he podido olvidarlo. Lo que queráis poner. Ya hemos respondido a todas las preguntas. Y ahora, lo que voy a hacer es leer toda la redacción. Y la redacción nos queda de esta manera. Y así es como debéis escribir en el examen. En el examen, no vais a poner cómo se sintió y después la respuesta. O cuándo fue y después la respuesta. Sino directamente, vosotros en el examen tenéis que escribir en esta forma. El día 4 de septiembre del año 2020 fue un día muy importante para mí. Porque encontré mi primer trabajo como profesor. Cuando me llamaron, estaba en mi casa, en vez de mi cada, es en mi casa, con mi padre. Y él también se alegró muchísimo. Fue un momento de mucha emoción para mí, ya que no me lo esperaba que me llamaran tan pronto. Ahora, al pensar en ese día, digo que tampoco era para tanto. Pero en su momento fue muy emocionante y por eso aún sigo recordándolo. Esta es la redacción. Esta es la totalidad de la redacción. Toda la redacción nos queda de esta forma. Y ahora, ¿qué tenemos que preguntarnos? La primera pregunta que nos hacemos es si estamos dentro del límite o no. ¿Cómo sabemos si estamos dentro del límite o no? Contamos todas las palabras. Si están entre 70 y 80, muy bien. Si hemos escrito dos palabras de más, no pasa nada. Si hemos escrito dos palabras de menos, tampoco pasa nada. Pero hay que ver si hemos respondido a todas las preguntas. Como hemos respondido una a una, sabemos que hemos respondido a todas las pautas, a todas las preguntas. Así que de ahí nos despreocupamos. Ahora, vamos a contar todo. Y si contáis todo, os dais cuenta que son 80 palabras justo, clavao. Pero no tiene por qué ser justo 80. Puede ser 73, 75, 82, 78, 69, etc. No tiene por qué ser exacto 80. En este caso ha coincidido, pues ya está muy bien. Pero no tiene por qué ser así. Ahora, vamos a ver si lo hemos dividido en párrafos. Pues sí, lo estamos viendo. Un párrafo en rojo y otro en verde. Lo hemos hecho en dos párrafos. Número 3. Vamos a ver ahora si hemos utilizado conectores. Pues vemos que hemos utilizado varias veces para, porque, para, ya, que, pero, y, etc. Pues sí hemos utilizado conectores también. Así que la redacción está bien. La redacción está aceptable. Y con esto terminamos nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado mucho con este vídeo y que os sirva para la preparación de vuestro examen DELE A2. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.